Hola, hola, buenos días. Nos llegó el aire otra vez. Aquí el aire no nos deja en paz mero. Vine a cortar unas naranjas. Ya están hinchadas, como pueden ver el árbol. Ya las está pintando. Pero vine a cortar unas, no para comer. Voy a preparar un agua. Me regalaron unas mandarinas. Me regalaron unas mandarinas, así que voy a aprovechar. Hijo del aire. Voy a aprovechar para cortar unas naranjas. Y voy a hacer un agua de limón, mandarina y naranja para que agarre buen sabor. Dejen corto las naranjas y me las llevo adentro. Que aquí el viento ya se dejó venir y no nos va a dejar grabar aquí afuera. Así que ahorita me corto unas, unas cuantas. Y me las llevo. A ver, ya estamos acá adentro donde no hay viento. Y miren la sorpresa que me llevé. Cuando empecé a cortar las naranjas, que voy viendo que mucha naranja estaba reventada. No sé por qué razón. A ver si hay alguna persona que vea este video y me deje un comentario de los que saben de naranjas. Por qué razón mi árbol está reventando las naranjas. Apenas empiezan a ponerse hinchadas. No sé, parece que he oído que dicen que a veces cuando les echa uno mucha agua. Pero no sé. No sé si eso sea o fue el cambio drástico de clima que hubo de muy caliente a muy frío. A ver si alguien mira por ahí ese video y sabe de árboles de naranja o de naranja para que me diga por qué se está reventando la naranja. A ver si puedo hacer algo. Así que vamos a seguir con el video. Aquí tengo limones. Traje limones también. Es limón agrio. No piensen que es limón dulce. Que es lima. Aquí tengo las famosas mandarinas. Les digo que me regalaron mandarinas. Es mandarina. Está chiquita. No está muy agria. Está buena. Pero está chiquita. Entonces se me antojó hacer un agua mistiada de naranja con mandarina y limón. Ya tengo aquí dos jarras. Tengo dos jarras y dos vasos con hielo porque yo no pongo el hielo en las jarras para que no pierda sabor el agua. Así que yo las sirvo en vasos con hielo. No sé ustedes. La razón de que tengo dos jarras. Yo voy a hacer una jarra con... La voy a endulzar con miel. Miel de abeja. La traje de Tijuana. Traje un botito grande como... Grande, grande, grande como les digo. Y la puse en frascos cuando lo abrí porque es de plástico. Le salen como cuatro frascos de estos. Pero la agarré... No la agarré tan cara. La agarré por 25 dólares. Y la otra la voy a endulzar con azúcar. Pero sé que muchas personas ya no comen la azúcar. La azúcar es mala. Así que es la razón de que voy a hacer dos jarras para endulzar una con miel. Así que usted escoge con qué va a endulzar su agua fresca. Si la va a preparar. Así que escoge si la endulza con miel o la endulza con azúcar. Esa ya es su decisión. Yo voy a hacer dos para que vean. Y aproveché, o sea, corté mucha naranja de las reventadas estas. Como pueden ver, se acaban de reventar. Así que yo voy a usar esta naranja. Esta está bien grande, miren. Y apenas empieza a hacerse la rajadita. Miren, más así. Como les digo, no sé si sea el frío o sea... O que sea. No sé qué pasó. Ahora sí que no sé qué pasó. Pero sí tiene bastantita el árbol hecho, bastantita. Pero ya no me gustó eso de que se va a echar a perder la mayor parte. O no sé. Si todas o vaya a parar. Pero muchas como que empiezan a... Hay muchas que apenas empieza a hacerse la rajadita. Así que ahorita voy a estar exprimiendo. Voy a cortar poquito. Voy a partir y voy a exprimir. Recuerden que no tengo manita para poner mi teléfono. Ya vamos a andar por ahí pidiéndole una a Santa Claus. A Santa Claus. A ver si no la trae. Voy a... Quiero pedirles a... Por favor, ayúdenme. Suscríbanse a mi canal. Compartan. Compartan mis videos. YouTube está cambiando mucho. Y no quiero que mi canal se vaya. Mi canal está chiquito. Yo hago videos muy sencillitos. Pero los hago con mucho cariño para ustedes. YouTube va a eliminar muchos canales. No quiero que el mío se vaya. Por favor. Ayúdenme compartiendo mis videos. A ver si podemos subirlo un poquito más. Para que no se vaya a mi canal. Ya que parece que hay nuevas reglas. Así se van a ir muchos canales. Muchos canales. Esperemos que el de mirando un poquito no se vaya. Esperemos que nos tarde otro poquito. Así que vamos a empezar a hacer el agua. Ahorita voy a partir a mandarinitas, a limoncitos y naranjitas. Y ahorita les enseño ya cuando tenga el juguito. Ya partimos. Mira la mandarina que bonito color salió. La naranja, el limón no. Ni la naranja. Es que la naranja es de la amarillita no. Hay una naranja que tiene este color por dentro. Voy a cuidar. Aquí en California llega una naranja que tiene este color. Está muy muy buena. Voy a estar cuidando a la tienda para cuando llegue comprar y hacer una agua de esa naranja. Así que ahora sí. Cortamos un buen montón ya que hay suficientes para que agarre buen sabor el agua. Así que ahorita vamos a exprimir. Solo quería enseñarles que bonito color le salió a la mandarina. A pesar de que está chiquita, tiene bonito color. No está ácida, está buena. Está dulce, nada más que está un poco chiquita. Pero pues para el agua está especial. Ahorita la vamos a exprimir con el exprimidor. Ya tenemos aquí el jugo de la naranja, de limón y miren el de la mandarina que bonito. Yo quiero un árbol de mandarina de ese color. Ya que me las regalaron. Ya que ando presumiendo lo que me regalaron. Quiero presumirles también. Esta taza me la trajeron de España a regalar también. Ahorita que la bajé para poner el jugo me acordé. Ahí tiene una catedral muy bonita. Me trajeron fotos también. Luego voy a estar haciendo. Sí, me trajeron un video de unas españolas bailando, zapateando. También ahí lo voy a subir, ahí luego para que lo vean. También me lo van a regalar. También me lo trajeron. No sé si recuerdan cuando les dije que estaba de Baby City, de unos perritos que me habían encargado. Pues esas personas me trajeron esa tacita y me trajeron un video a regalar. Así que vamos a seguir con el agua. Nada más les quería presumir mi tacita que me habían traído de regalo. Vamos a poner mitad en cada jarra. Mitad de jugo de naranja en cada jarra. A ver que sea la mitad. La otra mitad aquí. Ahora la mitad de... Ahora vamos con la mitad de jugo de limón. Como estos están más ácidos, pues... Lleva la mitad. Aquella jarra creo que está más grande, a pesar de que está más chaparra. Este pues ya era toda la mandarina. Como les dije, me la regalaron. Vamos a poner... Vamos a medir acá para que no me deje trabajo mitad y mitad. Esta jarra, a pesar de que está chaparra, está más... Más grande. Esta está grande hacia arriba, pero le cabe menos. Ya mire. Ya medí. Y vamos a poner la azúcar. Solo es... A ver, vamos a ver cuántas onzas son. Solo es una onza y media. No la queremos tan dulce como sabemos. La azúcar no es muy... Bueno, esa ya es decisión de ustedes. Si la endulzan bien dulce o... O no la endulzan tan dulce. Ya saben que yo siempre ando recomendando que no coman cosas... Está pesada la jarrita de chaparra, que no coman cosas malas. Vamos a poner miel. Esta sí la vamos a endulzar bien con miel. Vamos a poner... Vamos a arrimar más. Está bien... Esta miel está bien durita. Está bien durita. Vamos a poner... A ver... Vamos a poner tres cucharadas. Ya que la cuchara no es tan grande. Vamos a poner tres cucharadas para mezclar. Yo pienso que con eso voy a tener... La voy a mezclar bien porque como les digo, la miel está bien espesa. Súper espesa. Así que creo que con tres cucharaditas va a tener. Nomás necesito mezclar bien mezcladita. Agarro buen color por el color de la mandarina. Vamos a mezclar también. Vamos a darle tantito tiempo a la miel. Vamos a mezclar acá también la de la... También esta tiene bonito color. A esta se le ve más el color porque la jarra es más transparente. Aparte recuerden que el agua de limón, el agua de naranja, el agua de mandarina tiene mucha vitamina C. Es muy muy buena. También si la quiere tomar sin... Si no puede... Tomarlo dulce o azúcar o miel. Puede tomarla sin... Al natural, sin endulzante. Ya que el limón, la naranja y hasta el agua es como un antibiótico natural. Vamos a probar. Yo puse un poquito aquí de la que tiene azúcar. Perfecto. Esta quedó a la pura... A la pura medida. Trae cachitos de... Lo esponjocito de la... Se me hace que es de la... Ah, no, la mandarina. Estaba bien. Ha de ser de la mandarina porque estaba bien... Madurita, como suavecita. No sé cómo se exprimió. No quedaron las tecatitas bien, bien delgaditas como papel. Así que esta ya está lista para servirla. Vamos a... Vamos a... A probar esta. A ver cómo va esta. No, pues esa sí. La del azúcar quedó... A la pura medida. Le atiné bien atinado. Vamos a servir con la cuchara. Ya que la garrita está pesada. Cuando la moví... Apenas si la aguanté en la mano. Está pesadita. Vamos a probarla. Pues sí, también ya. Sí quedó. Sí quedó a la pura medida. Así que vamos a estar sirviendo unos vasitos. O unos vasotes. Y vamos a servirla. Vamos primero con esta. Y esta sí como está de chaparrito. Así está el vaso de grande también. A ver, vamos a servir la otra. Y ya. Ahí les dejamos este video de cómo preparar un agua de... Con tres frutas. Es un agua muy, muy, muy buena. Muy... Sabrosa. Aparte lleva vitamina C, como les digo. Así que aproveche. Prepare sus aguas. Ahorita que es temporada de... De limón, naranja, mandarina. Se viene la fruta. La fruta cítrica ya que... Ya está empezando el frío. Así que... Ahí les dejo este video. Compártanlo. Como les digo, son videos bien sencillitos. Pero van hechos con mucho cariño para ustedes. Así que compártanlo. Gracias. Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Hay que tomarnos un vasito de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!